Hola muy buenas a todos, hoy te traigo una ley que te puede cobijar a ti como persona natural no comerciante en estos momentos en que te encuentras agobiado sobre todas las deudas que tienes o sobre todas esas obligaciones que no alcanzas a saciar con tu salario o con tus ingresos económicos y esta es la ley de insolvencia, te explico un poco sobre esta ley de insolvencia la ley de insolvencia no es nada más esa tregua que tu realizas con esas personas naturales o jurídicas por la vía legal para llegar a una conciliación sobre el capital y que esos intereses moratorios, todos esos cobros coactivos, todos esos pagos de honorarios por abogados en cobros de carteras, que todos esos procesos ejecutivos que ya vengan iniciando contra ti y todas esas medidas cautelares de embargo que te hayan realizado se queden quietecitas y solamente negocios sobre el capital y puedas pactar cuotas cómodas para que tú puedas saldar esta obligación ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son que por lo menos de dos de esas obligaciones tengan 90 días de mora para que puedas reconocer que tu ingreso no es suficiente para poder saciar cada una de las obligaciones si te interesa un poco más este tema, quédate aquí, dale like y comparte y sígueme y recuerda que JIC Group siempre vamos a estar listos aquí para ayudarte otra de las cosas de que te debo decir de que la ley de insolvencia, la ley nos dice de que puede ser llevada sin asesorías o sin acompañamiento de un abogado tú como persona natural lo puedes hacer pero nunca está de más llevar una asesoría de abogados expertos en este tema y siempre recomiendo que busquen un abogado de confianza y si no lo tienen recuerde que aquí siempre vamos a estar listos para servirles ¡Gracias!